En estas fiestas, los argentinos seguimos hablando. Hablando gratis. Mamá, ¿de dónde es papá Noel? Eh, de Finlandia. Sí, papá, tiene que tener un hijo. ¿Sabés a qué colegio va? Eh, normal número 4 de Finlandia bilingüe. ¿Y la chica de Anel le queda chica? No, hijo. Me parece que se faja, mete panza, como la abuela. ¿Y por qué la gente no llama a la policía? Y porque si no, no le lleva regalos a ninguno de los hijos de los policías, ¿ves? En estas fiestas, llévate un Sony Xperia ZL con Plan One en 12 cuotas sin interés con visa y hablá gratis a todos los Movistar y fijos de Telefónica de todo el país. Movistar. Compartida. La vida es más.